¡Oh, Raven! ¡Esto es horrible, terrible, horrible y espantoso! Dímelo a mí. Robin, Cyborg y el chico bestia están atrapados dentro de pequeños muñecos de madera y una criatura maligna llamada el rey marionetista ha tomado el control de sus cuerpos para atacarnos y tú y yo estamos en cuerpos equivocados y... Starfire, tienes que calmarte. Mis poderes son manejados por la emoción y cuanto más sientes, más energía liberas. ¿Pero qué tal si nos encuentran? ¿Qué tal si nuestros amigos están perdidos? ¿Qué tal si yo tengo que quedarme así el resto de mi vida? Lo arreglaremos. No sé cómo, pero rescataremos a los chicos y recuperaremos nuestros cuerpos. ¿Y qué tiene de malo mi aspecto? ¡Nada! ¡Ay, intentaré calmarme! ¿Paz? ¿Calma? ¿Serenidad? Estamos totalmente perdidas. ¡El chico bestia! ¿Querrás decir el chico bestia zombie? ¡Corre! ¡Vuela, vuela! No podemos luchar contra ellos otra vez. No deseo hacerlo. Y tal como estamos ahora, seguramente nos ganarían. De acuerdo. ¿Cómo hago para volar? Debes sentir el vuelo. ¿Qué? Cuando sientas la alegría desbordante del vuelo, volarás. ¿Alegría desbordante? Eso no es lo mío. ¡Mira! ¿Qué tengo que sentir para usar rayos? ¡Furia justiciera! ¿Tu fuerza alienígena? ¡Confianza sin límites! Olvídalo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérame, por favor! Si no puedo volar, tú tendrás que levitar. ¿Recuerdas esas palabras que siempre... ¡Sí! ¡Espera, tienes que concentrarte! ¡Azrad, Midrion, cintos! Deseo detenerme, por favor, dime cómo debo detenerme. Mira a la Tierra e imagina... ¡Espera! Huelo como el aliento de un gusano plortiano de Snervia. ¡Raven, que estás! ¡Suscríbete!